Elisa, yo para presentarte insisto mucho en que tú eres un ser muy especial en la moda española porque de alguna manera lideras otra manera de formarse los diseñadores españoles. Los diseñadores de tu generación ya se formaron como tú, lo que pasa es que tú eres excepcional porque fue seguramente la mejor formada de todos, probablemente porque fue la que más arriesgó de su vida personal para hacer esa formación académica. ¿Cómo es muy brevemente todo lo que has hecho para llegar hasta aquí académicamente? ¿Cómo es tu formación? ¿Cómo resumes tu formación? Bueno, ha sido por una parte algo autodidacta en el principio porque muy jovencita empecé, como comentaba, me presenté en un concurso de diseño de Limpiva con 15 años. A partir de allí estudié un año en el norte de Italia y luego volví, empecé Bellas Artes en Valencia, me aburría soberanamente y entonces fue cuando decidí, empecé a trabajar un poco con FIMI, con Testilogar, conseguí una beca del Centro de Promoción de Diseño de Moda a finales de los 80 y estudié en la Saint Martins en Londres, primero en un postgraduado y luego el máster de moda. Y bueno, tuve la suerte enorme de tener como compañeros de curso a Alexander McQueen, Matthew Williamson, Fustenin Chalajan, Clemens Rudeiro y bueno, fue increíble. Y desde entonces, bueno, allí acabaron mis estudios pero nunca acabaron. O sea, las enseñanzas han sido en todas las empresas con las que he trabajado, desde Moschino, más adelante John Galeano, Christian Dior, Cavalli, Diane von Fustemer y toda una serie de pequeñas empresas y artesanos con las que he tenido la suerte de trabajar que cada uno de ellos me han enseñado técnicas ancestrales que, bueno, que están poco a poco desapareciendo pero que gracias a ellos pues he podido tocar estos últimos vestigios de, bueno, de algo que realmente poco a poco desaparece. ¿Existe la casualidad o uno busca la casualidad? Quiero decir, ¿es una casualidad que tú terminases siendo el brazo derecho de John Galeano y que por lo tanto ese estilo que compartes con él se haya convertido en el estilo que caracteriza tu trabajo? ¿O se habría podido dar la posibilidad de que en vez de caer en las manos de John Galeano hubieses caído en las manos de Karl Lagerfeld y entonces fueses otra mujer diferente o no? ¿O tú ibas a ser lo que eres de tal manera que hasta estaba en el destino que tenías que caer en las manos de John Galeano? Sí, yo sí creo muchísimo en el destino y creo que, bueno, que de alguna forma cuando nos reencarnamos tenemos que volver a encontrarnos con gente del pasado y con John fue un amor a primera vista y fue tal el impacto que tuvimos entre nosotros dos que sigue igual, o sea, que realmente tenemos conexiones aunque no estemos cerca y, bueno, la conexión a nivel de trabajo fue increíble porque yo sabía siempre exactamente lo que él quería, a veces simplemente con dos frases o dos palabras eran suficientes para ayudarle en todo el tema de la investigación con cada una de las colecciones y, bueno, creo que hay gente que te espera y que está en tu destino y que cuando llegan pues sabes que están ahí es como tu primer amor o cosas así, o sea, que en el trabajo es exactamente igual Y finalmente quería preguntarte cuánto de lejos o de cerca estás de los niños, de la moda infantil, de la moda infantil para niñas aunque yo creo que también tus niños serían especiales, seguramente porque te tengo idealizado y creo que serías una magnífica diseñadora de vestuario de ópera, sobre todo en un determinado periodo que tengo asociada con Puccini, no sé por qué, pero ahí está, te veo en cualquier teatro de ópera incluido en el Metropolitan de Nueva York, yo creo que fliparían los americanos con la vuelta de una mujer que pasó por allí y se fue Cuando tú piensas en moda infantil, en niños, en FIMI, lugar que con una enorme generosidad siempre recuerdas que es donde tú empezaste, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Es eso posible? ¿Es eso imposible? ¿Qué tenemos que hacer para que vuelvas a FIMI con una colección? No, la verdad es que me encantaría, o sea, como el... Yo sigo siendo una niña y de alguna forma son un poco mis sueños lo que transmito en las pasarelas entonces cada uno de los desfiles es un poco los sueños de una niña que sigue encerrada en un cajón y que sigue soñando toda una serie de cosas entonces creo que sería muy fácil trasladar todo aquello porque sigo vistiéndome como una niña y creo que a las mujeres que he visto no han perdido esa inocencia que pueden tener una niña hasta los nueve años, a partir de los nueve creo que perdemos algo que bueno que desafortunadamente el universo nos pone delante de un mundo quizá duro pero que si sabemos guardarlo dentro de nosotros puede seguir O sea que podemos insistir en que algún empresario sensible te llame Sí, por supuesto y también con el tema de la ópera es extraño que me lo dijeras pero yo he tenido una formación musical durante muchísimos años y en realidad mi sueño era ser soprano pero tengo una voz horrorosa y después de muchísimos años en el conservatorio y especializada en música barroca y renacentista bueno lo tuve que dejar y me dediqué más al tema de la moda pero sigue siendo mi pasión, de hecho lo habrás notado en los desfiles para mí todo lo que es la música del desfile es muy muy importante porque bueno siguen siendo como vidas paralelas o otra vida por supuesto Muchas gracias Elisa A ti Pedro